Pepe Una ragazza camina, Isabella resta qui Roberto che fa sta serralla, bella serralla cominci a bailar, cominci a bailar, cominci a bailar Sassuera, Sassuera A, E, I, O, U, Y C'è Fabio che canta sulla spiaggia al Cefano Cepino a Parigi, blocado de trafico Brigitte Bardot, Bardot Brigitte Joyello, Joyello Una ragazza que no la fortuna ahora sí Ai ai caramba, ai ai caramba Ai ai caramba, ai ai caramba Amore, davvero ti amo Una ragazza come te Que no sai tener ti no como A que esconde tu na Sla, bla, 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 eh 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 Brasil La, 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 la La, 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 la La, 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 la Brasil Brasil ¿Por qué partimos en un país de lontano, lontano? ¿Por qué partimos en un país de 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 lontano? ¡Olé, hola! ¡Olé, hola! ¡Olé, hola! ¡Olé, hola! ¡Olé, hola! ¡Olé, hola!